Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy vamos a estar haciendo un maquillaje, así es que acompáñenme a hacer este maquillaje. No sé todavía qué es lo que vaya a realizar o qué, pero pues por mientras vamos a haciéndonos nuestras cejas. Yo ya puse primer en mi cara por mientras. Puse este de la marca de Yonik y es el Touch Glamorous y ese es un Face Primer. Y encima de ese me puse este putty de la marca de Elf y es para que se te ponga, para que tu cara esté mate. Entonces, comencemos. Voy a estar usando mi pomada para las cejas de la marca LA Girl y es en el color chocolate. Ah no, es Dark Brown. Y estoy usando una brochita de Elf, así es que vamos a comenzar con nuestro, haciéndonos nuestras cejas. Este, aquí tengo un espejito porque no estoy viendo. Entonces lo que yo hago pues es que comienzo de abajo y pues voy rellenando lo que viene siendo mi ceja. Así como ven. Espero este video no sea tan largo, sino este voy a poner áreas donde clips han adelantado. Ok, eso así. Bueno, ya que tenemos nuestras cejas, las vamos a limpiar con este de NYX que viene siendo un corrector. Y este es en el tono beige. Ok. Es en el tono beige. Y voy a estar usando una brochita plana. Así, esa es la que me gusta usar. Es una de Morphe. Una de Morphe. El número ya se le borró. Pero es esa. Y este, lo voy a estar usando para limpiarme lo que viene siendo aquí abajo porque pues sí se ve... ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces yo voy a estar usando esta base de aquí. Que viene siendo la Matte Poreless de Maybelline Fit Me y es la 220 que es en el color natural beige. Entonces esa yo me la voy a estar poniendo. Lo que yo hago es mi base, no la uso en nadie más, no más que en mí, así es que por eso yo lo hago. Yo no más lo que hago es esto, miren, así. Y así ustedes maquillan o así X, pues la sacan, ¿verdad? Se lo ponen en una mano o con una palita o algo así. Y entonces ya es este, ya lo sacan para aplicárselo si lo van a usar en otras personas, ¿verdad? Por higiene. Entonces como yo no más la uso para mí, pues yo por eso hago esto. Así es que así hago. Ya con la esponjita, ya con la esponjita, esta es la de Real Techniques. Esta ya está muy viejita, no más que no agarrado. Eso ya no más voy a venir. Yo me pongo de poquito a poquito y luego ya me voy a poniendo más, más así. Voy a venir y voy a estar aplicándolo en todo, 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 todo mi rostro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 16 horas, camo concealer. Y este es en el tono light beige. Entonces este es el que les digo que no me gusta ponerlo ahí abajo de las cejas porque se seca muy rápido, como que no me deja difuminarlo bien. Entonces yo también lo voy a poner aquí Nomás tantito Aquí Y en esta parte de aquí Está súper Este Como les digo Está gruesecito No es líquido Así es que No tengo mucho usándolo Y pues ahí más o menos Me gusta Sí me gusta pero a la misma vez no por lo que les dije Entonces aquí Nos ponemos Vamos a difuminar muy bien El párpado para usarlo como El primer para párpado Así Lo vamos a llevar hasta acá De Derma Blend Y es el original Y lo voy a estar poniendo Con esta esponjita De la marca de él No Tengo Muy bien No me Tengo Lo secho de ella Tengo 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 de Anastasia que es la que me traje así la agarré nomás y es la Modern Venance y trae estos colores ya está viejita pero así, flat esta quien sabe que será, esta no se de que marca será y voy a estar usando este cafecito de aquí de Anastasia de Anastasia Estoy usando una así No está tan plana Plana Y vamos a estar usando nuestro corrector Que nos guste Y voy a estar limpiando un poco Lo que viene Si no estoy aquí Para poner Para poner nuestro color Voy a estar viendo acá abajo Pero espero y si me puedan ver Entonces yo empiezo Desde aquí Y así donde se me ciñe Hasta ahí llevo No me subo tan arriba Nomás hasta ahí Es donde llego Me lo pongo Y donde se mete mi pincel Ahí hasta ahí es mi Como que mi guía Y ahí ya nomás Me difumino bien para que No se hagan así como que bolitas Ni se lo guardé Ni nada No se hagan así como que no por ride No se hagan así como que te suss submarin Ni nada Ni también No se hagan así como que una no Y la gente Así que nunca hay Ya no No se hagan así como que ayudas No me la Pierce No seas Gracias por ver el video. 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 Y lo voy a aplicar en el lagrimal. Para darle plus. Y lo voy a aplicar en el lagrimal. Con una brochita así voy a poner un color como hueso en lo que viene siendo esta parte de aquí para dar luz en la altura de la ceja. Tal vez esto lo pudieron poner antes, pero a mí me gusta ponerlo siempre al último. De esta forma. Y ya nomás vengo y paso con lo que sobra de la brocha. Y con una brocha así en punto, en picudito, me voy a poner aquí abajo el color café y difumino. De la marca de Viej Cosmetics y es una paleta que trae muchos colores de... para tus cejas. O cualquier tipo de tono de ceja. Entonces lo que yo uso es este tono de aquí. Como ven ya me lo estoy acabando. Y ese lo voy a usar para rellenar y sellar mi ceja. Y por lo regular lo hago de acá abajo. Así y ya nomás este... Voy como que rellenando con lo mismo que me quede. Así. Relleno, relleno. Pongo un poco más en lo que viene siendo estos huequitos de aquí. Hago lo mismo en el otro lado. Relleno, relleno. Y ya nomás este... Relleno, relleno. La pintura de Viejuera. Relleno, relleno. Relleno, relleno. Relleno, relleno. Relleno, relleno. Relleno, relleno. Gracias por ver el video. 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 Este, yo pienso que mejor me voy a ir con este nude, este, ya ni sé de qué marca es, que me gusta mucho, que lo cuido mucho, casi no lo uso, nomás lo uso así como cuando me hago looks que necesita uno trajer los labios neón, digo neón. Entonces este es este en el color Verona, pero se me hace, se me hace, más no estoy 100% segura que este era de la marca de L'Oreal, a mi L'Oreal, Lorac, Lorac o tal vez Stila, uno de esos dos, sí, no me, más o menos me acuerdo, y se me hace que traía aquí en esto y aquí en la marca, pero como les digo, ya tengo mucho con él, me gusta mucho y aún tiene mucho. Bueno, 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 no tiene tanto, pero, y este es el que me voy a poner, es un calor muy suave, como para este otoño, que ya se aproxima, ya estamos a 19 de septiembre, y pues, todo lo que van a ser los colores, así, cajeces, anaranjaditos, mosqueras, kingas, mostazas, van a estar muy genial para este temporada. Pues aquí nos queda, chicas, este, maquillaje, espero que les haya gustado, que no se les haya hecho aburrido, este, traté como de platicarles, hay algo, bueno, más bien los pasos para que entendieran un poco, este, por decirlo de las cejas, y así, aquí se me ve como que tengo algo para la pestaña. Así, espero que no se haga tan largo también, ya les dije que en unas partes voy a adelantarles para que no se haga tan largote, porque pues sí, se tiende uno a hacer los vídeos muy largos, porque se, no sé, se emociona uno y pues, ya los hace, pero este es el video, digo el video, el maquillaje, así es como nos quedó. Los labios se me hacen como que se ven nude, pero naturales a la misma vez, no sé ustedes qué piensen, pero si quieren un colorcito como un poco más fuertecito, pues se lo pueden poner. Pero en esta ocasión, pues yo me puse este, ¿verdad? Es en mate, y este, no sé, se me hizo muy bonito. Y pues le cae a lo que viene, lo que traigo aquí. Ay, pensé que manche. Como de este color así, este, verde, ¿qué será? Miletán. Bueno, pues quién sabe, un color otoñal. Este es un vestido. Y pues sí, chicas, les dejo fotos al final. No olviden, este, ir a mi Instagram. Allá también subo fotos. Y pues ya saben, en Facebook, The Loops Makeup, así me pueden seguir, ya sea en Facebook o en Instagram. Este, pues sí. Las dejo. Les presento a, vamos a enseñarles a la que no me deja hacer videos, chicas. Por eso no he subido videos. Miren, aquí está ella. Diles, hola. Hola. ¿Qué andan ahí jugando con el maquillaje? Ya sé, pinta aquí. Esta niña. Pues sí, ella es la que no me deja hacer videos ahorita. Porque no deja. ¿Verdad, mamá? Mira, que tú no dejas hacer tu mamá, chavideos. Sí, sí. Jejeje. Y pues bueno, chicas, nos estaremos viendo en un siguiente video. Espero sea pronto o... Pues sí, un poco pronto porque, pues miren. Ya tienen ya, va a cumplir 10 meses. Y pues ya saben que están en la edad de que todo agarran y... Y que andan para arriba y para abajo. Ya aprendió a gatear. Así es que ya sabrán cómo ando yo ahorita. ¿Verdad, mamá? Pues sí. Bueno, nos vemos. Cuídense. Y estén seguros. No salgan tanto. Y usen sus mascarillas, chicas. Para que no nos enfermemos. ¿Ok? Nos vemos. Y les bye. Y les bye. Y les bye. Y les bye. Y les bye.